¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos, pues vamos a hablar hoy ante la falta, ante la ausencia de una reforma migratoria o de que nos hayan liberado el DAPA que tan ansiosamente hemos estado esperando hemos empezado a buscar cuáles son las formas en que las personas pueden empezar a protegerse en lo que obtenemos el DAPA una de las vías para poder obtener un permiso de trabajo y eventualmente el tema de la residencia es la visa U ¿Qué es esta visa U? Es para víctimas de algún delito regularmente tienen que ser delitos violentos y obviamente tiene que existir el reporte de policía o haber sido detenida la persona y el inmigrante que fue víctima, tiene que cooperar en el juicio para que eventualmente antes de presentar la petición de visa U se necesita una certificación por parte de la policía o por parte del fiscal para poder iniciar el proceso sin esta certificación no se puede mandar el documento o la petición correspondiente es muy importante que reconozca usted o que conozca bien este proceso para que no gaste su dinero pues nada más así para intentar buscar un arreglo migratorio se necesita esta certificación y posteriormente entonces ya junto con esa certificación se hace la aplicación de visa U ahora las situaciones que estas visas son de temporada es decir solamente una vez al año emite el gobierno federal un X número de visa para que las personas puedan ser elegibles y el gobierno les notifica quienes entraron quienes no y pues los que no entraron hay que esperar hasta el siguiente año para poder continuar con el proceso sin embargo es bueno que si usted tiene la forma de hacer esa aplicación lo vaya haciendo también es muy importante que usted reconozca que este tipo de documentos pues son cuestión de tiempo como siempre mi sugerencia es vaya usted con su abogado de migración que esté de alguna manera capacitado para poder hacer este tipo de visa U porque es muy sofisticado el proceso hasta aquí mi comentario de esta semana tengan ustedes muy buenas noches